A Israel, ¿quién me dirá si estás en el perdido laberinto de ríos seculares de mi sangre, Israel? ¿Quién los lugares que mi sangre y tu sangre han recorrido? No importa, sé que estás en el sagrado libro que abarca el tiempo y que la historia del rojo Adán rescata en la memoria y la agonía del crucificado. En ese libro estás, que es el espejo de cada rostro que sobre él se inclina y del rostro de Dios que en su complejo y largo cristal terrible se adivina. Salve Israel, que guardas la muralla de Dios en la pasión de tu batalla, elogio de la sombra.